A mí la jueza no me lo sabe. Le leo de nuevo, que ha atendido que la madre de los niños manifiesta que hace dos meses se entregó voluntariamente el cuidado de sus hijos al padre. ¿Por qué? Insisto. Le pregunto a la señora que es la madre. Yo no lo entregué, es decir, dos meses. ¿Y por qué mintió en el tribunal entonces? Es que no mentí, señora jueza. ¿Entonces lo entregó o no lo entregó? No, porque los chicos estaban yendo, estaban con el papá, estaban viendo, estaban viendo. ¿Me puede dejar hablar, por favor? Señora. Señora, esto es una declaración ante un tribunal de la República, que la dio usted. Sí, sí, sí. ¿Y sabe por qué? Por lo mismo yo seguía... Que pase nuestra psicóloga Mamera Lagos. ¿Supirá la gente lo grave que es decir a un tribunal y después decir, no, yo no dije eso? Eso constituye el delito de falso testimonio. Si uno va a un tribunal y presta una declaración, uno está obligado a decir la verdad. Si uno después desconoce esa declaración, o sea, reconoce haber mentido en un tribunal de la República, eso pasa a ser un delito sancionado a nuestra ley, dependiendo de si uno lo hizo en una causa criminal o lo hizo en una causa de carácter civil. Bienvenida, Pamela. Judicialización en extremos. Demandas continuas. Desde antes que se separaran, o sea, desde el año 2012 a la fecha, hay un sinnúmero de demandas, ninguna de las cuales ha llegado a término. Todas han sido cerradas por acuerdo entre las partes, por desistimiento, por abandono del procedimiento, etcétera, etcétera. La única demanda que ha llegado a término o que ha tenido alguna consecuencia seria es la que establece el señor, que es una medida de protección en favor de sus hijos y que partimos esta medida de protección. La sentencia del tribunal parte con la declaración de la propia madre que dice haber entregado voluntariamente los hijos al padre dos meses antes. A eso se acompaña certificados de inasistencia reiterada de los niños al colegio e informes pedagógicos emitidos por los centros educacionales. Partamos por lo más importante. Aquí hay aparentemente tres niños involucrados que son los que nombra la señora. Creo que hay más. Hay una cuarta. Los tres niños son los que están con don José, la más chiquitita de los niños que tengo entendido. Y ahí no sé por qué las fechas van cambiando entre un relato y el otro. Pero que o estaba recién nacida cuando se separan o ya estaba embarazada cuando se separan. Y esa pequeñita sigue a cargo de la madre. La menor sigue a cargo de ella. Está la niña mayor que tiene ocho años y los dos niños entre medio, los que están en este minuto con el papá. Al parecer, para aclarar un poquito el tema de los tiempos, son los dos niños los que vivían con el papá hace dos meses. Y la de ocho años, que es la niña mayor, es la que se entrega después. Pues es que al minuto en que ocurre todo esto, ya va creo que alrededor de dos semanas. Por eso que los dos pueden usar esa información de muy buena manera como les convenga. La usan para allá o para acá. Exacto. Estaba o no estaba. Como que eso fuera lo relevante del asunto. ¿Los niños tú los pudiste evaluar? Hablé con la mayor, con la de ocho años. Está bien, sí. Es una niña que está en un proceso reparatorio de todo lo que ha pasado. Acá la violencia, y si hay algo que queda claro, que don José la reconoce, al parecer fue una violencia cruzada. Muy fuerte. Que también concuerda un poquito con este tema de demandas para acá, demandas para allá. Y hubo violencia física por parte de los dos. Los niños la han presenciado. No quise indagar más allá por un tema de traer el recuerdo de nuevo, sino que ella simplemente habla de que los papás, después de que se separaron, peleaban mucho, se agredían mucho, se enojan mucho con el otro. Estaban siempre peleando afuera. Hubo incidentes incluso en el colegio de los niños entre estos dos papás. Estamos hablando de niños que están siendo triangulados de una manera así brutal entre los dos. Qué horror. Qué horror. Llama la atención que tú hablas de que habría un reconocimiento acá, de parte de ellos, de violencia física. Porque las denuncias que tienen son todas por amenaza. Sí. No hay ninguna. O sea, habiendo violencia física, uno diría, tendría que haber constatado lesiones, haber acudido a algún centro asistencial. No sé si eso tiene que ver o tiene alguna concordancia con esto de cuando es recíproca. Cuando es violencia cruzada, por lo general, no está esta reacción automática, la reacción que tiene la víctima. Cuando la víctima, insiste, te cuesta mucho lograr que tome la fuerza para poder romper este círculo y ir a denunciar. Por lo general, cuando hay violencia cruzada, pasa lo que pasa acá. Que la violencia se da dentro de unos cánones que son casi, a ver, aceptados, entre comillas, por la pareja. Entre ellos, yo sé que suena terrible, pero no es tan consciente esto, sino que dentro de un tema inconsciente entre ellos hay una suerte de acuerdo de hasta dónde va a llegar. Por lo tanto, por lo general, la denuncia que se da, se da más bien como una venganza que no viene como reacción al hecho de violencia. Me explico, puede haber habido violencia un día, pasan dos meses, me enojo por otra cosa y el hijo va a hacer la... Y por último, uno los deja fluir, los deja conversar, leo papeles y escucho. Bien distante del miedo, del temor y del susto, es su actitud frente a este señor. Lo cual no quiere decir que aquí no haya habido violencia. Desde mi personal apreciación, y concuerdo con el análisis que sepa, Mela, creo que la violencia aquí fue absolutamente parejita y de los dos por igual. Es lo más probable, ¿sí? Y además, insisto, es reconocida por una de las partes y concuerda con todas las aristas de este caso. Concuerda además con la visión de los hijos. Porque para los hijos, pese a que han vivenciado las discusiones, insisto, no quise indagar si es que habían vivido, visto golpes, sin embargo, sí han visto muchas peleas entre los papás. Pero para ellos no hay una víctima acá. Para ellos hay un par de papás que pelean todo el tiempo. Hay un par de papás que no han logrado llevarse bien. Y viven, la más grande en este caso, con el papá, ve a la mamá casi todos los días. Está pasando lo perfecto en esta situación. Porque entiende que los papás entre ellos no pueden estar juntos porque pelean mucho. Pero en ningún caso está la sensación de protección de uno de los dos, que pasa también en los niños con víctimas. Y tampoco está esta vivencia de cuidar al otro o de haber visto a uno de los dos victimizados. Ellos sienten que estos papás se agreden por igual. Cierra ahí el tema de ellos dos. Concluimos que esta violencia aparentemente es recíproca. Y quiero cerrar este tema de la violencia, de las continuas denuncias que se han interpuesto entre ustedes, con el consejo que les puede dar, Pamela, de cómo esta situación de seguir judicializando el término de una relación entre ustedes... ¿Por qué no como personas adultas, señora, caballero, si la relación se acabó, asúmanlo como tal? Se acabó, listo, hasta luego cada uno con su vida. Pero no pueden seguir amenazándose que te voy a romper la casa, que te voy a piedrar esto, que sacaste esto, que sacaste esto. Las aberraciones que escuchamos aquí no corresponden. Y esto sería, por último, el problema de ustedes si entre medio no hubieran cuatro hijos. Cuando ustedes siguen demandándose recíprocamente, hay cuatro hijos que sufren las consecuencias de esto. Así que la próxima vez que se acerca un tribunal a denunciar a este caballero, o usted a esta señora, acuérdense de sus hijos. Hay un minuto que los dos relatan, que usted me relató, y que acá relató la abuela, yo no hablé con ella, pero la escuché decirlo acá. Hay un momento en donde hay una pelea importante, entre José, la actual pareja de su exmujer, su exmujer, todo es entre medio. Llega la policía, y la policía, y lo dijeron los dos, las dos usaron la misma frase, los amenaza con llevar a los niños al seminario, como si fuera un castigo. ¿Saben por qué hace eso la policía? Porque en el minuto que ustedes se agreden de esa manera, están vulnerando los derechos de sus hijos. Uno de los principales, que es el derecho a los niños a crecer en un ambiente libre de violencia. Por eso, que no es porque sean malos, no es para asustarlos, no es porque se los digan, porque voy a estos carabineros terribles. Se los dicen porque los carabineros están haciendo valer el derecho de los niños, que es a no ver a sus padres agredirse y vivir un ambiente tranquilo. Cuando ustedes se pelean en la calle, como lo hacen, y de la manera en que lo hacen, están vulnerando los derechos del niño. ¿Puedo contar esa situación? ¿Pero ella fue a usar allá? ¿Para qué? ¿Ella fue a usar allá? ¿Para que yo empatice con alguno de los dos? ¿Le encuentre razón a alguno de los dos por pegar? Yo estuve presente, yo estuve presente. ¿Y fue a mi casa también a agredir a mi hijo? En ese momento, la más chiquitita estaba con nosotros, o sea, la Martina, la que tiene después, o sea, la mayor. ¿Y qué pasó? Que ella quería ver a su hermano. Y yo le dije a ella, vamos, de día, que no vaya de noche porque él vive en un sector ahí en Temuco que es más complicado. Entonces, ¿qué pasó? La niña, ¿me dejáis hablar? Yo te he dejado hablar. Tengo vecinos que son... Ah, van a seguir, o sea, con Pamela hemos estado perdiendo salida todo este rato, van a seguir agrediéndose igual. ¿Qué es lo que pasa? Que yo llego, voy a dejar el... Él empieza. ¿Qué edad tiene? ¿Cinco años, caballero? No. Entonces, respándame con un hombre grande. Voy a dejar a acompañar a la Nicole porque este caballero cada vez, siempre que la ve, la golpea. De que yo encuentro injusto que sea así porque ella ha estado toda su vida con su hijo. ¿Tiene orden de alejamiento? Qué bueno que usted encuentre injusto que sea así porque tiene toda la razón. Esto es súper, pero súper injusto para estos cuatro niños que tienen a dos papás y a una serie de adultos que no están entendiendo cómo cuidarlos. La jueza. La jueza. ¡Gracias!